Este chaval tiene 13 años, se llama Dani, Dani Cala, y yo creo que nunca había estado tan orgulloso de estar al lado de un tío grande, bestia, un tío que es montaña y que, joder, que lleve esta cosa que llevo yo también en la cabeza, es un placer. El vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo divertido, es un vídeo de trail, es el vídeo de la familia de Weris de Limit en elegido, pero es para un tío muy especial, que es su hermano mayor, que durante 20 años nos ha acompañado y que ahora ya no nos acompaña, que está por ahí, esparcido en la montaña y que está por ahí haciendo simiente, está por ahí haciendo un poco más, pues eso, un poco más de desnivel, un poco más de altura, un poco más de carrera, un poco más de todas estas cosas tan bonitas que suceden entre árboles, piedras, montañas, ríos, y todo lo que ahí sucede. Oye, este tío ha debutado, se ha pegado 13 kilómetracos, su padre ha corrido también, su madre estaba esperando en meta y sus hermanos adoptivos, por así decirlo, los amigos de David, también estaban por ahí. Soy montaña, yo también, es un placer llevar esta camiseta, es un placer abrazar a este chaval y es un placer tener también a una nueva familia. Ahora toca reírse, porque al final esto es lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí, pero este es un vídeo muy emocionante que le dedicamos a David, a sus amigos, a su familia y sobre todo a su regalo. Tío, ha sido un placer, dale un abrazo fuerte y espero, Dani, que nos veamos corriendo por él y que tu hermano les esté por ahí vigilando. Venga tío, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué hemos venido aquí, a correr o aquí? Bueno, hemos venido a correr y hacemos una foto contigo. Ah, bueno hombre. Ya congelando, ya congelando. Por favor. Venga, a ver el fotógrafo cómo lo va a hacer el fotógrafo. Venga. Ese fotógrafo bueno... No estoy muy fuerte, a ver, yo se he echado una foto. A ver, estoy aquí haciendo de fotógrafo. Venga señores, a correr, el que acabe delante de mí le pego un par de collejas. ¿Cómo se hace? ¿Al revés? Ahí, al revés, por favor. No, venga, venga, a ver, nieves, nieves. Con tíos de metro 90 no me hago fotos, o sea que empiezo a bajar, baja un poco. Paso, paso. Menos grabar que te voy a despedir derecho de autor. Paso, por favor, paso, paso. Muchas gracias por la confianza en esta carrera, muchas gracias por la confianza. ¡Jarrón! Montaña con los pendientes bastante fuertes, después ya casi, casi coronáis. Estamos tan malos. ¡Pero no, 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 no! ¡En tres segundos! ¡En tres segundos! ¡En tres segundos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Adiós! ¡Correales! Bueno, yo creo que ya está, eh. Cien metros siguiendo a estos. Ya está, ya podemos volver para atrás. Ojo que nos está pegando un palo ahí de los fuertes. El Sarapio nos acaba de pegar un palo. ¡Otro! ¡Hostia! ¡Javi Martínez! ¿Pero qué desayunáis aquí? A ver, las apuestas del pueblo. ¿Gana Javi o gana Sarapio? ¡Gana Javi! ¡Venga, yo digo que yo no! ¡Venga, esa policía local buenísima! Voy a aprovechar tu coleta, para cuando veas que vas tirando, pillo de coleta. Mucha gente aquí del trail de elegido, que son más firmes que todas las cosas. Ni se giran para no perder tiempo los tíos. ¡Qué profesionales, sí señor! Aquí empezamos. Piedrecitas, caminitos y la subida. Y muy importante, ahora, a justo cinco días de la Power Dirección for Madrid, Lisboa. ¡No joderse los tobillos! Cojete al dato que aquí, o te ganchas, o te peinas. Voy a decirlo flojo, que no me escuche. Pero acaba de pasar el Joseph. Entonces yo le voy a poner un gancho aquí atrás cogido. Toma, subidita buena. Estamos arriba, y a tirar un poquito, a ver que no nos vayamos para abajo. Y parece que no suba la cosa. Pero mira, aquí ya, y por ahí que vienen los otros. Si acaso me dejáis la bici, y yo voy tirando en bici para abajo. ¡Venga, esos voluntarios, buenísimos! Un poco de naranjas, y a seguir corriendo. ¡Venga, que estoy abajo! A subir otra vez luego, ¿eh? ¡Madre mía! Hostia, ya podrían haber hecho ya, ¿no? Y en medio de la jungla. Con aquí que cruzamos ríos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Mira qué cartel de ánimo. Más bueno que nos han puesto aquí. Yo creo que por estos desiertos de aquí es donde se graban las pelis de Clint Eastwood. El bueno, el feo, el malo y el monger. Que os quede claro, Chuck Norris nunca será runner. Venga, a cascarla. ¿Qué pasa? Ojo, cuidado, que estoy aquí haciendo un Kilian. Llegamos que aquí, madre mía. La cosa se complica. Ya entiendo ahora lo del Chuck Norris. Por aquí te encuentras esto y dices, barra miau. Ojo, clase de arqueología. Aquí te despeñas, nano. Venga, vamos. Y que te busquen, ¿eh? Ten cuidado. Ahora empieza una zona muy, muy técnica. A ver que esto parece barranquismo, nen. Otra vez para abajo. Ole, ole, ole. ¡Uf! ¡La puta! ¡Ay! Joder cómo baja esto. O salta. Vale. Venga, saltaremos por aquí. Vamos allá. ¡Ese fotógrafo bueno! ¿Cómo llevan los tobillos, tío? ¡Uf! Más malo que... Venga, tiramos un poquito para abajo. ¡Hasta ahora, Josep! Estoy con un compañero argentino. ¡Saludos, argentinos! A la mierda, al calcetín, que me ha entrado mierda. Y ahí vamos a lo medio descalzo. Venga, pecholata. A ese caballo que viene de balanza. ¡Venga! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Ole, ole, ole! Con la bandida, la mano, que viento aquí. Tomate, es buenísimo para las Brax Strayl. Que me he montado una piedra. Me he tenido que quitar esto. Cinco kilómetros sin calcetín. ¡Eje! Y como un jefe. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha parecido el recorrido? Pues bien. El Joller me ha pegado un palo. He intentado ahí hacerle gancho. Le adelantamos, ha vuelto a pasar. Le he cogido de los pantalones. Se los he tirado. ¡Aquella ración! ¡Estira pa'lante! ¡Madre mía! ¡Si estás llegando al sprint! ¡Dale fuerte! ¡Diga, tiga! ¡Vamos! ¡Venga, que te pillo! ¡Venga, la primera mujer! ¡Vamos! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos pa'lá! ¡Vamos! Con ese bus que llevas en la cabeza... ¿Qué suena? ¿Quién es este? Me extraña que no haya ganado. ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Por ti, Jolla! ¡Por ti, Jolla! ¡Por ti, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla, Jolla! ¡Vamos, Jolla! Ahí estamos! ¡Sí, me estoy, montaña! ¡iauí está! Bueno, aquí me parece que viene toda la familia, toda la familia de Jolla! ¡Vamos, Jolla, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¡Vamos, Jolla! ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¡Qué guapa! El Padre ha hecho el esfuerzo de correr. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. ¡Qué bien! Y eso ha sido, enhorabuena, enhorabuena. Quería dedicarle la carrera a David Cala, a sus padres, a su hermano, a todos sus amigos, a todos sus, entre comillas, hermanastros de la montaña de activos, que hoy ha estado corriendo por nosotros, no sé desde dónde, pero ahí estaba. Y mira, que venga la madre, que venga la madre de aquí. De esto es de lo que quería hablarte, porque queremos que luego, cuando vayamos a entregar los premios, lea una cosita que David escribió antes de dejarnos haciendo deporte. Claro que faltaría más, será un honor, un orgullo y una inspiración. Y querían que una cosita de las que escribió David la leyera Valentín. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, para recordarlo todo, pero recordarlo con alegría, porque murió desgraciadamente, pero haciendo lo que más le gustaba, que era actividad física, haciendo deporte. Me gustaría leerlo, pero que subiera aquí la madre, el padre, el hermano, los hermanastros, por así decirlo, la gente que ha vivido con él y que de alguna manera está llevando el legado en la camiseta, en la cabeza, en el corazón, en el alma. La muerte es muerte, la muerte es una putada, pero no es menos si se hace haciendo lo que se quiere, lo que se disfruta. Y creo que esta gente que viene para aquí, creo que David, creo que lo que ha hecho es un súper ejemplo y algo de lo que todos deberíamos aprender y tomar nota. En su momento, cuando me enteré de lo que había sucedido, pensé que el día que me entierren, por favor, que sea haciendo lo que más me gusta, lo que más me llena y lo que más me emociona. Y a pesar de lo que le pasó a David es un palo, como mínimo, os tiene que quedar la fortaleza, os tiene que quedar este brillo que tenéis en los ojos de saber que lo que le pasó fue haciendo lo que más le gustaba, lo que más quería y lo que llevaba en el corazón. David era una bestia parda que tenía 20 años, pero escribía como si hubiera vivido 5 vidas y los que le conocíais, los que le habíais parido, los que corríais a su lado, pues qué coño os voy a contar, ¿no? Entonces escribía cosas como esta. Porque cada paso nos hace grandes, escalamos montañas como el que sube un par de escaleras. Para nosotros, el sentimiento por el que lo hacemos es tan fuerte que elimina cualquier mal pensamiento. Cuando estamos ahí arriba, el corazón late tan fuerte porque lo que hemos recorrido nos hace ser enormes. Soy una hoja volando con el viento, una piedra rodando colina bajo, un pájaro alimentando a su familia desde la copa de un árbol. Soy el aire que te sacude, el terremoto que te mece, la lluvia que te empapa, el río que baila sobre tus curvas, el sol que te alumbra, la luna que te hace brillar. Soy tú, soy montaña. Esto lo escribió David Cala y creo que es algo que deberíamos recordar todos. Aquí están sus padres, aquí está su hermano que ha corrido hoy y que con 13 años casi me pega un paro, cabrón. Y aquí están sus amigos. Muchas gracias a vosotros y a seguir recordándole, llevándole en el corazón y con la alegría de construir y no de lamentar. Muchas gracias. Pero como decía al principio, con alegría. Gracias.